Gracias, créditos iniciales del episodio 6 de X-Men 97 por confirmar que Nightcrawler está vivo Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y llegamos al episodio 6 de X-Men 97 Es un episodio bien inusual, no pensé que íbamos a irnos de lleno al Imperio Shear Con Dead Bird peleando contra Ronan el Acusador Toda una guerra contra varios Cree Sentries Y por ahí mismo Charles Xavier anunciando que se va a casar con Lilandra a todo un Imperio Galáctico Sin tener idea hasta el final del episodio de todo lo que pasó en el episodio anterior Tormenta y Forge enfrentándose al adversario Forge recordando sus conocimientos chamanísticos ancestrales en un círculo de magia Que recuerda mucho a los círculos que aparecen cuando Doctor Strange hace sus hechizos Tormenta recuperando sus poderes ¡Wow! Mucho mejor que Peter Parker recuperando sus poderes en Spider-Man 2 Y de hecho el traje que aparece es el traje que utilizaba Tormenta en sus primeras apariciones del cómic O sea su traje clásico, este traje no ha salido de animación Puede que en el infame episodio de Aguja Dinámica de Spider-Man y sus sorprendentes amigos ¡Hola muñeca! Y el impacto del episodio es cuando estos personajes que estaban totalmente separados Descubren a su manera lo que ocurrió en el episodio anterior Ya se están armando las piezas para el final de temporada Me encantó la manera en la que el adversario utiliza la claustrofobia que sufre Tormenta Para poder torturarla Y al final nos dan otro teaser de quien podría estar manipulando los eventos O aprovechándose de los eventos Tenemos este teaser de Mr. Sinister al final persiguiendo a Bolívar Trask Es posible que esta no sea precisamente una adaptación de la historia E4 Extinction Sino una combinación de E4 Extinction con la historia Mutant Massacre La masacre de los mutantes Durante el transcurso de los años se reveló que Mr. Sinister mandó a matar a varios miembros de la comunidad de los mutantes Morlocks Incluso antes de entrar a los X-Men Gambit fue responsable de alguna manera de ese evento Así que es otra aniquilación de mutantes en donde Siniestro y Gambit son personajes importantes Me encantó la aparición de Vulcan aunque estoy consciente que fue lastimosamente un cambio Y siento que es muy bajo para este personaje ya que este personaje en sus primeras apariciones causó toda una revolución Desde que intentó apoderarse del Imperio Shear tomando en consideración de que él es el segundo hermano de Cíclope Este es un detalle en particular y la razón por la que Dead Bird es una villana perfecta para los X-Men Es que ella al igual que Thanos son mutantes dentro de sus propios mundos Vemos evidentemente como Charles Xavier no puede ni siquiera escapar del racismo y de la opresión en otro planeta El verdadero estuvo repartiendo una buena cantidad de puñetes Recuerden que este tipo es tan fuerte que puede golpear el Enterprise Si consideramos Star Trek X-Men como cara Uno pensaría que con todo el tiempo que pasó entre el final de la escena animada original y el inicio de X-Men 97 Debieron haber clonado a Charles Xavier o hacerle unos super tratamientos Y no, lo que hicieron fue darle un esqueleto para que pueda caminar Algo que no había mencionado en los episodios anteriores que había aparecido Forza Es que Forza tiene una foto del equipo X-Factor Y también tiene una foto con lo que es Bastion Para los que no saben Bastion es una combinación de los Sentinelas, Molde Maestro y Nimrod El aspecto visual de Bastion se parece mucho a como se veía el actor Brian Cox Interpretando a William Stryker en X-Men 2 Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete